Hola, hoy me gustaría hablaros sobre los dedos y los anillos. Me llamo Eugenia y me dedico a soturismo. Según la cultura védica, nuestras manos son generadores de la energía. La mano activa da energía y la mano pasiva recoge, atrae la energía. Si somos diestros, la mano activa es derecha y la mano pasiva es izquierda. Y si somos zurdos, la mano activa es izquierda y la mano pasiva es derecha. Cada dedo de nuestra mano representa un planeta determinado. Y depende de lo que queremos dar, atraer o potenciar en nuestra vida, ponemos el anillo en un dedo en particular. De aquí adelante os voy mostrando imágenes con los dedos explicando a qué planeta corresponde cada dedo con el anillo. No es necesario comprar el anillo exacto de la imagen. Puede ser cualquier anillo que tengáis en casa o que os guste. Dedo por lugar corresponde al planeta Marte. Y proporciona energía, proporciona fuego, valentía, coraje, ganas de seguir adelante, da energía vital. Hace cambio energético en nuestra vida. Si ponemos en la mano activa, que es derecha para los diestros y izquierda para los zurdos. Ayuda a fortalecer la voluntad, la determinación y la motivación. Fortalece habilidades mágicas de una persona. Es ideal para las personas muy activas que quieren conseguir una meta, que quieren llegar a su meta, que tienen un propósito. La mano pasiva en los zurdos es derecha y en los diestros es izquierda. Ayuda a limpiar y proteger campo abrigo de la energía negativa y estar en armonía y equilibrio. El dedo índice corresponde a Júpiter. Es el planeta que nos ayuda en nuestro camino, que nos abre el camino, que nos ayuda a madurar, nos da experiencia, aprender de nuestra experiencia. Si ponemos el anillo en el dedo índice, en la mano activa, que es derecha para los diestros y izquierda para los zurdos, aumenta la autoestima, confianza en uno mismo, las cualidades de liderazgo, proporciona esas cualidades de liderazgo. Da energía del poder de la carrera, subir la carrera. Atrae dinero. Si quieres que te respeten o falta confianza en ti mismo, hay que poner el anillo en este dedo. Así nos atrae prosperidad, da movimiento en el dinero, da esa energía de liderazgo. Y si ponemos el anillo en el dedo índice de mano pasiva, que es izquierda para los diestros y derecha para los zurdos, nos atorga la capacidad de ceder el permiso del liderazgo para dominar a los demás. Es ideal para las madres que tienen hijos adolescentes y que no les hacen caso. Dedo corazón corresponde a Saturno, que es el planeta que proporciona mayores logros de nuestra vida. Fuerza, estabilidad, responsabilidades, mucha seriedad. Es el planeta también responsable de karma, el cauce y el efecto. Si ponemos el anillo en el dedo corazón de la mano activa, derecha para los diestros y izquierda para los zurdos, nos va a proporcionar la estabilidad, fuerza, nos va a dar valores, nos va a dar seriedad en las cosas. Y si ponemos el anillo en la mano pasiva, que es izquierda para los diestros y derecha para los zurdos, nos va a proporcionar responsabilidad interna muy fuerte. Es ideal para las personas que tienen dificil de atención. El dedo anular corresponde al planeta Sol. Nos proporciona creatividad, magnetismo, atractivo, don de gente, el poder interno, sanación a las personas. Si ponemos el anillo en el dedo anular de la mano activa, que es derecha para los diestros y izquierda para los zurdos, aumentaremos la capacidad de compartir esa creatividad. Ver las cosas buenas en la vida ayuda a expresarnos, sobre todo a la gente que tiene miedo a hablar en público, que no pueden decir no a las personas por no hacerle daño. Entonces, si potenciamos el Sol, tiene esa capacidad de expresión. Es el dedo sanador y ayuda a sanar a otras personas con nuestra energía vital. Y si ponemos el anillo en el dedo anular de mano pasiva, que es izquierda para los diestros y derecha para los zurdos, nos atrae dinero, mejora la salud, vitalidad, resistencia, ayuda a cambiar las cosas en nuestra vida, siempre ver las cosas positivamente. Y el dedo anular corresponde a Mercurio, conexión con otras personas, información, comunicación, concentración. Si ponemos el anillo en el dedo anular en la mano activa, que es derecha para los diestros y izquierda para los zurdos, lo que nos va a quitar es la vergüenza a la hora de comunicarnos. Da cualidades de autoexpresión. Es ideal para las personas tímidas y que no saben comunicarse, que tienen pocos amigos, no saben cómo explicarse, les da miedo hablar, que tienen poca memoria, que no consiguen concentrarse. Entonces, si ponemos en la mano activa, nos proporcionará estas cualidades. Y si ponemos en la mano pasiva, que es derecha para los zurdos y izquierda para los diestros, nos enfunde la intuición, capacidad de sentir las energías de los demás, promueve el sueño profético, mejora la concentración también, proporciona el talento de saber escuchar con atención, prestar atención a las cosas. En diferentes etapas de nuestra vida nos puede llamar la atención de llevar el anillo en uno o en otro dedo. También puede pasar que llevamos, por ejemplo, los anillos en los dedos gordos cuando nos falta la energía vital, cuando queremos llegar a nuestra meta, cuando nos falta ese coraje, esa valentía. Y cuando lo conseguimos, es como ya no queremos llevar ese anillo ahí y vamos a otro dedo. Es depende un poco de la situación y de la etapa de nuestra vida. Y recuerda, la magia existe. Y recuerda, la magia existe.